Minuto 21, 2-0 No entiendo yo esa familiaridad de ir atando cordones ahí en los autos ¡Ojo! Este es el recibimiento del Camp Nou porque sale a calentar Ansu Fati en la banda Ese es el fichaje ¡Ansu Fati! ¡Sí, señor! Balón para Eric García ¡Vaya! ¿Cómo está el público con Ansu Fati? Hombre, tú dirás, es la gran esperanza Vamos a tocar madera para que todo vaya bien y pueda tener continuidad El de Babilán es clamoroso Hará un doble cambio, ¿eh? Porque se prepara Ansu Fati Él sí se ata las botas, se abrochan los cordones del 10 del Barça Le tocaba cariñosamente la cabeza a Xavi Hernández Hoy recibe a la alta médica El 20 de enero recaía de su lesión Ha hecho un tratamiento conservador durante más de tres meses 19 partidos de baja La gente del Camp Nou se ilusiona con Ansu Fati Ya le aplauden porque le ven a punto de entrar en el terreno de juego Esta es la ovación con la que los culés van a recibir a Ansu Fati tres meses y medio después Ansu Fati que se coloca de delantero centro y se mantiene a izquierda a Memphis Depay Por la derecha, Guzmán Dembélé Dembélé es tanto estado que diría, vaya vacío un medio Sí, sí, sí Me quedo, va, venga, va, me quedo Al haber hecho el doble cambio, pero era para Ansu Fati, el número 10 ¡Gracias! ¡Gracias!